Cuando un lince medio muerto entra tambaleándose en casa de un famoso cazador, éste se queda atónito, pero lo que ocurre a continuación es sencillamente asombroso. ¡Crack! La trampa de acero se cerró rápida y firmemente alrededor de la pata del lince. No tuvo tiempo de reaccionar. ¿Cómo había podido pasar por alto un peligro tan evidente? La nieve empezó a teñirse de rojo carmesí mientras el dolor le recorría el cuerpo y le impedía pensar con claridad. La adrenalina se apoderó de ella. Sabía que tenía que protegerse, pero ¿cómo? Esto nunca habría ocurrido si hubiera encontrado comida a principios de semana. ¿Cómo había llegado a este punto? El lince era un cazador solitario, sus sentidos agudos y sus instintos finamente sintonizados con los ritmos de la naturaleza. Pero con la llegada del crudo invierno, las presas empezaron a escasear y pronto se vio a sí misma alejándose de sus lugares habituales en busca de comida. Un fatídico día. Sus agudos ojos avistaron un conejo corriendo por la nieve. Lo persiguió con sus poderosas piernas que la impulsaron a una velocidad increíble. Pero justo cuando estaba a punto de abalanzarse, su mundo estalló en dolor. Una trampa de acero, oculta bajo la nieve, se cerró alrededor de su pata con un crujido repugnante. Desgraciadamente, esto era cada vez más común en su hábitat. Cada vez había más humanos, siempre a la casa de su próxima presa. La pobre lince lanzó un aullido de agonía, agitándose desesperadamente para liberarse. Los dientes de la trampa mordían profundamente su carne, causándole un dolor insoportable con cada movimiento. Durante horas luchó, el frío calaba sus huesos y debilitaba su determinación. Pero era una luchadora. Sabía que quedarse atrapada significaba una muerte segura. Tenía que hacer algo para ayudarse, pero ¿qué? Pidió ayuda desesperadamente a cualquier persona o cosa a su alrededor. Impulsada por su fuerza de voluntad, Luna hizo lo impensable. Comenzó a roer su propia pata. El dolor le nublaba la vista y la mareaba. Con cada mordisco, masticaba hueso y tendones, y su sangre manchaba la nieve a su alrededor. Era un horrible y desesperado acto de supervivencia. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, se liberó. Con la pata destrozada y sangrando, salió de una situación peligrosa y se encontró en una nueva. Tenía que encontrar un lugar seguro antes de que algún depredador oliera el desastre que había hecho. Débil y desorientada, la lince gravemente herida avanzó a trompicones por el bosque, impulsada por una necesidad instintiva de encontrar refugio. El frío y duro paisaje del invierno le dejaba muy pocas opciones. Dondequiera que creyera encontrar refugio, pronto sería perseguida por quienquiera que hubiera hecho de él su hogar primero. Por suerte, pronto encontró una solución. Su agudo sentido del olfato la llevó hasta el débil olor del humo, señal de la presencia humana. Siempre había evitado a los humanos por considerar los enemigos, pero ahora, en su estado de debilidad, no tenía elección. Sabía que donde hubiera humanos, habría calor y refugio. Solo esperaba que ese humano fuera lo bastante ignorante o cariñoso, como para darle el cobijo que necesitaba. Siguió el rastro. Cada paso era un doloroso recordatorio de su herida. El único alivio que le ofrecía era la nieve helada que ayudabas a adormecer la zona herida. Luchaba a cada paso, moviéndose tan rápido como podía. El aire frío le escocía la herida y dejaba un rastro de sangre en la nieve. La vista se le nublaba y sus fuerzas menguaban, pero la esperanza de sobrevivir la empujaba hacia adelante. El olor a humo se hizo más fuerte, guiándola como un faro. Se abrió paso entre la maleza, mientras su cuerpo se debilitaba a cada instante. Calentito y cómodo en su camita, el avesado cazador Jack Thompson se despertó sobresaltado por un ruido en la puerta de su cabaña. Se oía un horrible estruendo contra la puerta, como si algo intentara forzarla. Con cada ruido Jack se ponía más en guardia. Lo último que necesitaba era un oso tratando de entrar y robar sus provisiones. Agarrando su rifle, se acercó con cautela, con todos sus sentidos alerta. Necesitaba tener todos los reflejos posibles para hacer frente a lo que estuviera detrás de la puerta. Después de todo, era por su propia supervivencia. Abrió la puerta lentamente, con el corazón latiéndole a mil por hora en el pecho. Respiró hondo y abrió de par en par la puerta dispuesto a defenderse de su agresor. Lo que se encontró le dejó sin aliento. Un lince, apenas vivo, entró tambaleándose en la caballa y se desplomó a sus pies. Jack, absolutamente desconcertado, apenas podía creer lo que veía. El animal estaba en muy mal estado, el pelaje enmarañado de sangre y suciedad, y una de las patas destrozada. Jack podía ver las heridas profundas y en carne viva del lugar donde el lince se había mordido la pata para escapar de una trampa. El lince lo miró con ojos muy abiertos y llenos de dolor, suplicando ayuda en silencio. El primer instinto de Jack fue cerrar la puerta y dejar que la naturaleza siguiera su curso. Siempre había respetado el orden natural de las cosas, creyendo que los animales y los humanos tenían sus papeles que desempeñar. Pero algo en la mirada desesperada del lince le hizo dudar. En contra de su buen juicio, decidió ayudar. Se agachó y levantó suavemente al lince, sintiendo su cuerpo tembloroso contra el suyo. El animal era sorprendentemente ligero, testimonio de las duras condiciones que había soportado. Dejando al lince junto al fuego, Jack reunió rápidamente sus suministros médicos. Sus manos trabajaron con precisión práctica mientras limpiaba las heridas, su mente corriendo con pensamientos de cómo salvar a esta criatura. Estaba aturdido por lo rápido que había cambiado su noche. Nunca imaginó que se encontraría haciendo esto. Mientras la atendía, el lince gruñó débilmente, pero no hizo ningún movimiento para atacar, como si comprendiera que Jack intentaba ayudar. «Tranquila, chica», murmuró Jack tranquilizadoramente. «Solo intento ayudarte». Aplicó un antiséptico a las heridas y vendó cuidadosamente la pata herida. No era un trabajo profesional, pero tendría que servir. La respiración del lince era superficial y agitada, pero pareció calmarse ligeramente a medida que el calor del fuego y el cuidado de las manos de Jack hacían efecto. Jack sabía que el lince no sobreviviría a la noche sin alimentarse. Fue a su pequeña despensa y sacó algo de carne de venado que había cazado antes. Cortó la carne en trozos pequeños y manejables y se los acercó al lince, ofreciéndoselos con delicadeza. Al principio, el lince estaba demasiado débil para responder, pero después de unos momentos, empezó a comer, cada bocado tomado con cautelosa deliberación. Jack pudo ver que su lenguaje corporal se relajaba con cada mordisco. Se sintió terrible de que el pobre lince estuviera en esta posición gracias a otro cazador. Él no creía en herramientas tan cobardes a la hora de cazar. Durante los días siguientes, Jack cuidó del lince, al que llamó Luna. Se encontró hablando con ella mientras trabajaba, compartiendo historias de sus cacerías, su vida y sus pensamientos. Luna parecía escuchar. Sus ojos le seguían por la cabaña, recuperando poco a poco su agudeza natural. Cada día, Luna se hacía más fuerte y Jack se maravillaba de su resistencia. Era una luchadora, como él. Apenas había visto linces en libertad. Según su experiencia, eran bastante escurridizos, así que era fascinante verla tan de cerca. A pesar de su creciente apego por Luna, Jack sabía que era un animal salvaje y que pertenecía al bosque. Pero no podía deshacerse de la sensación de que el destino la había traído a su puerta, por una razón. Siguió cuidando de ella, sabiendo que acabaría volviendo a la naturaleza. Una noche, una ventisca barrió el bosque, sacudiendo la cabaña hasta sus cimientos. Jack aseguró las ventanas y las puertas para que no entrara aire frío. Mientras trabajaba, oyó un aullido lejano. Lobos. Estaban dando vueltas, atraídos por el olor a sangre y carne fresca de la herida de Luna. El corazón de Jack latía con fuerza. Cogió su rifle y salió, disparando un tiro de advertencia al aire. Los lobos se retiraron, pero él sabía que volverían. Volvió a la cabaña y encontró a Luna de pie, aunque temblorosa, sobre sus tres patas buenas. Lo miró con una determinación feroz, como si comprendiera el peligro que corrían. «Parece que tenemos problemas, Luna», dijo Jack, con voz firme a pesar del miedo que lo corroía. Atrincheró la puerta y se preparó para una larga noche, con el rifle siempre a mano. Luna se tumbó junto al fuego, sin apartar los ojos de Jack. Ahora había un vínculo de confianza entre ellos, forjado en el crisol de la supervivencia. A medida que avanzaba la noche, la mente de Jack volvía al día en que Luna había llegado. Imaginó la escena en el bosque, la trampa cerrándose en su pata, el dolor punzante mientras mordía el hueso y los tendones para liberarse. El lince había vagado por el bosque, impulsado por el instinto y la fuerza de voluntad, buscando refugio. Cuando por fin había llegado a la cabaña de Jack, había estado al borde de la muerte. Su desesperación había anulado su miedo natural a los humanos y se había arriesgado. En cierto modo, Jack no pudo evitar sentirse elegido por ella. Estaba agradecido por haber tenido la oportunidad de ayudar y devolver algo a la naturaleza. Se estremeció al imaginar lo que podría haber pasado si ella hubiera ido a otra cabaña. Los pensamientos de Jack se vieron interrumpidos por otro aullido, esta vez más cercano. Se asomó por la ventana y su aliento empañó el cristal. Los lobos habían vuelto. Sus ojos brillaban inquietantemente a la luz de la luna. Jack apretó con fuerza el rifle. Sabía que no podría enfrentarse a una manada de lobos él solo, especialmente con Luna en su estado de debilidad. Quédate cerca, Luna, susurró Jack, sin apartar los ojos de la ventana. El lince pareció entender y se acercó más a él. Mientras los lobos rodeaban la cabaña, Jack podía ver su aliento humeante en el aire frío. Eran implacables, impulsados por el hambre y el olor de la presa. La noche se alargaba y cada minuto parecía una eternidad. Jack y Luna permanecieron alerta, con sus instintos de supervivencia agudizados por la constante amenaza exterior. Al amanecer, los aullidos cesaron y los lobos se retiraron al bosque. Jack dejó escapar un suspiro de alivio y bajó el rifle. Sabía que habían sobrevivido una noche más, pero el peligro aún no había terminado. Durante las semanas siguientes, Luna recuperó fuerzas. Empezó a moverse con más libertad por la cabaña. Sus heridas se curaban bajo el cuidado de Jack. Su pata no estaba como antes, pero se había curado lo suficiente como para que pudiera moverse con eficacia. Esto era mucho mejor que causarle una horrible infección que podría haberla llevado a la muerte. Jack podía ver que la fiereza volvía a sus ojos. La chispa de independencia que la había traído a su puerta en primer lugar. Sabía que había llegado el momento de dejarla marchar, de devolverla a la naturaleza a la que pertenecía. Por fin llegó el día en que Luna estaba preparada, aunque sabía que iba a llegar. Se sintió un poco desgarrado cuando vio a Luna buscando una salida. Entonces, supo que había llegado el momento de que ella volviera a su vida normal, Jack abrió de mala gana la puerta de la cabaña y el aire fresco del invierno entró en ella. Luna salió y se detuvo para mirarlo por última vez. Hubo un momento de silenciosa comprensión entre ellos, un vínculo que trascendía las palabras. Luego, con un grácil salto, Luna desapareció entre los árboles y su forma se fundió a la perfección con el paisaje nevado. Jack la vio marchar, con una mezcla de tristeza y orgullo hinchándose en su pecho. Había salvado una vida y, al hacerlo, había recordado el delicado equilibrio entre el hombre y la naturaleza. La visita de Luna le había cambiado, aumentando su respeto por las criaturas salvajes con las que compartía el bosque. Pasaron los meses y el crudo invierno dio paso al deshielo de la primavera. Un día, Jack estaba de casa cuando vio un movimiento con el rabillo del ojo. Se giró y vio a Luna de pie en una cresta, fuerte y sana, observándole. Ella emitió un gruñido bajo y respetuoso. Antes de desaparecer de nuevo en el bosque, Jack sonrió, sabiendo que su vínculo nunca se olvidaría. Mientras regresaba a la cabaña, Jack no pudo evitar reírse al pensar en cómo había empezado todo. Ese miedo y aprehensión que había sentido esa noche aterradora cuando golpearon su puerta. No sabía que al otro lado habría un hermoso animal que cambiaría su forma de verlo todo. La noticia del extraordinario encuentro de Jack con Luna se extendió por la pequeña comunidad de cazadores y tramperos. Muchos se mostraron escépticos, tachándolo de cuento adornado. Pero los que conocían a Jack reconocieron la sinceridad en su voz y el cambio en su comportamiento. Se convirtió en un defensor de los métodos de captura no cruel, instando a otros a considerar el sufrimiento infligido a los animales por las trampas de acero. La nueva perspectiva de Jack inspiró un pequeño pero significativo cambio de actitud entre los cazadores locales, que condujo a una reducción gradual del uso de trampas crueles. Jack también empezó a documentar sus experiencias, escribiendo sobre sus encuentros con Luna y las lecciones que había aprendido. Sus escritos, llenos de vívidas descripciones y sentidas reflexiones, resonaron entre los lectores más allá de la comunidad de cazadores. La historia de Jack se publicó en una revista local, y luego en una publicación nacional sobre fauna salvaje, llamando la atención sobre la difícil situación de animales como Luna y la importancia de una gestión compasiva de la fauna salvaje. Con el cambio de estación, Jack pensaba a menudo en Luna. Se preguntaba cómo le iría en la naturaleza, si habría encontrado pareja o formado una familia. Cada susurro de las hojas, cada llamada lejana de un animal. Le recordaba al lince que había entrado cojeando en su vida y había dejado una marca indeleble en su corazón. No podía evitar darse la vuelta cada vez que oía un crujido a sus espaldas. Una pequeña parte de él siempre deseaba poder verla una vez más e interactuar con el hermoso animal. No sabía lo que le esperaba. Una noche de otoño, mientras Jack preparaba la cena, oyó un sonido familiar fuera de su cabaña. Era un gruñido bajo y retumbante, seguido de una serie de sonidos más suaves y juguetones. A Jack le dio un vuelco el corazón. Cogió una linterna y salió, con el aliento formando nubes en el aire fresco de la noche. Allí, al borde del claro, estaba Luna, pero para sorpresa de Jack, no estaba sola. A su lado, jugando entre las hojas caídas, había dos jóvenes gatitos lince con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Sus cuerpos esponjosos contrastaban con el aspecto más esbelto de su madre. Jack sintió un nudo en la garganta al ver cómo se desarrollaba la escena. Luna no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Había encontrado pareja y formado una familia. Nunca había imaginado que tendría la oportunidad de ver a sus gatitos, y mucho menos de conocerlos. Su corazón se llenó de alegría. Luna se acercó cautelosamente a Jack, con sus gatitos siguiéndole de cerca. Se detuvo a unos metros, y sus ojos se cruzaron con los de Jack, en un momento de reconocimiento y gratitud mutuos. Jack se arrodilló y le tendió la mano lentamente. Luna le lisqueó los dedos y sus bigotes rozaron su piel. Fue un momento breve y tierno, un reconocimiento silencioso del vínculo que compartían. Los gatitos, envalentonados por la confianza de su madre, se aventuraron a acercarse a Jack. Él los observó jugar. Sus movimientos eran una mezcla perfecta de gracia y travesura. Fue un espectáculo que atesoraría para siempre. Un testimonio del espíritu perdurable de lo salvaje y de las conexiones inesperadas que pueden tender puentes entre el hombre y la naturaleza. El encuentro de Jack con Luna y su familia supuso un punto de inflexión en su vida. Se dedicó a la conservación de la vida salvaje, utilizando sus habilidades y conocimientos para proteger a los animales que antes había cazado. Colaboró con conservacionistas y organizaciones de defensa de la naturaleza para promover prácticas sostenibles y proteger los hábitats de la invasión humana. La historia de Jack, que en su día fue una figura local que defendía la fauna salvaje de su zona, pronto atrajo la atención nacional. Le invitaron a participar en conferencias y seminarios sobre la vida salvaje, compartiendo sus experiencias y abogando por un trato humano de los animales. Sus sinceros relatos del viaje de Luna y el profundo impacto que tuvo en él, inspiraron a muchos a reconsiderar su relación con la naturaleza. Con el paso de los años, la cabaña de Jack se convirtió en un refugio para animales heridos y huérfanos. Creó un pequeño centro de rehabilitación de animales salvajes, donde cuidaba de criaturas necesitadas, igual que había cuidado de Luna. El centro se convirtió en un símbolo de esperanza y compasión, y atrajo a voluntarios y simpatizantes de todas las clases sociales. El legado de Luna perduró a través de su descendencia, que vagaba por el bosque con la misma gracia y resistencia que su madre. Jack los veía a menudo durante sus paseos, los buscaba donde podía. Los pequeños destellos que conseguía a menudo le alegraban el día. En sus últimos años, Jack encontró consuelo en la tranquila belleza del bosque. Pasaba los días cuidando a los animales a su cargo, escribiendo sobre sus experiencias y reflexionando sobre el viaje que le había traído hasta aquí. Una noche, sentado junto al fuego y rodeado de los sonidos del bosque, Jack sintió una profunda paz. Había dedicado su vida a proteger a las criaturas que una vez casó, honrando el vínculo que había formado con un lince salvaje en una fría noche de invierno. Qué historia tan maravillosa e improbable la de dos almas que se encuentran. Jack fue valiente al manejar la situación como lo hizo. ¿Habrías hecho tú lo mismo? Danos tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos.